Bueno, después de que haya hablado Carlos, ¿me oís bien, no? Sí. Bueno, primero quiero dar las gracias a Vicente, que me ha invitado aquí al Hub. Es la primera vez que presento mi proyecto frente a una audiencia así de grande, así que estoy un poco asustado, no me lo tengáis en cuenta. Pero bueno, creo que mi presentación complementa muy bien la que ha hecho Carlos, porque somos dos perfiles que yo llego un poquito más tarde que la experiencia que tiene Carlos. O sea, llevo mucho menos tiempo emprendiendo y estoy todavía en el camino de emprender. Con lo cual, de ahí el título de, y de repente, emprendedor. O sea, que es un poquito más lo que me ha pasado a mí. Entonces voy a contar la experiencia de cómo de repente yo, pues ahora me empiezo un poco a considerar lo que es un emprendedor a día de hoy, si sabemos lo que significa eso. Entonces no sé si aquí hay gente que haya emprendido algún proyecto en el público, si tengáis idea de emprender algo o no. Pero bueno, os voy a contar mi experiencia de si os puedo ayudar. Entonces, primero, soy Patrick Bardinet de Orna, tengo 30 años y soy ingeniero industrial. Y he creado, soy fundador ISEO de SPAC App, ¿vale? Básicamente es una aplicación que te permite conseguir todas las fotos de tus amigos cuando te vas de viaje. Porque al final es un colegio, oye tío, pásame las fotos, envíame las fotos. Y para mí es impensable que a día de hoy tengas todavía que enviar una foto por WhatsApp. O sea, me parece cuando tienes coches que conducen solos. Entonces a partir de ahí creé esta aplicación. También es importante saber muchísimo más de mi background. Porque yo nací en Canadá, mi padre es francés y mi madre es española. Y cuando vine a España con dos años, pues estudié en el liceo francés. Con lo cual, mis padres además nacieron en México. O sea, que yo ya tenía un background muy internacional desde el principio. Mis padres han viajado mucho y se estudiaron en Canadá. Entonces también tenía ese background viajero. Es importante también luego decir que empecé a estudiar ingeniería industrial. Y en tercero quería un cambio de aires. O sea, no quería cambiar de aires, seguir viajando. ¿Y qué hice? Pues me fui de intercambio. Me fui de intercambio a Estados Unidos. Mi universidad tenía un acuerdo muy bueno con San Diego. Y el primer día pues nos recibieron ahí con un espectáculo, las cheerleaders, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que ese año me permitió seguir viajando. Seguir viajando y seguir conociendo mucha gente. Y sobre todo, conocer el mercado americano. O sea, el mercado americano tiene muchísimo más interiorizado y es mucho más consciente de lo que es el mundo emprendedor. De cómo emprende la gente. De que emprender es una oportunidad más. Entonces a partir de ahí empecé yo a empaparme un poquito de toda esa cultura más emprendedora. ¿Qué pasó? Que me gustó tanto y quería seguir con la experiencia que luego me fui de Erasmus. O sea, yo no quería volver a Madrid. Entonces me fui de Erasmus y cambié completamente de escenario. Me fui al norte donde hacía un frío que pela, a Suecia. Y me permitió seguir viajando, que era lo que me apasionaba. Y pude también elegir clases muy importantes y muy interesantes de cómo la tecnología hacía que los mercados cambiasen. Y cómo había ese progreso en la tecnología. Todo eso derivó también en que conocí a muchísima gente. Y hice muchos amigos. ¿Esto por qué es relevante? Porque los amigos que conocí en Estados Unidos, del grupo de seis personas que éramos, cuatro de ellos montaron empresas. Entonces no sé si tiene que ver, porque estábamos todos condicionados por el mercado americano y habíamos tenido esa experiencia emprendedora. Porque Jaime montó Servihousing, una empresa de alojamiento para estudiantes. Javi montó Hypes, una marca de gafas. Manu montó una empresa de bebidas sustitutivos de las comidas. Y por último, Gonzalo montó Plin, que es una aplicación de cables para cargar teléfonos móviles. Entonces no sé si eso también aportó a que a mí, poco a poco, se me fuese metiendo más la idea de emprender. Inconscientemente, porque yo, como os he dicho, todavía no me considero ni emprendedor, ni en ningún caso soy un ejemplo en ese sentido. Bueno, después de esto, lo cual es súper típico, acabé la carrera, consultor. Toma ya. ¿Qué pasó? Pues por mi background de ingeniero industrial, que habla francés, etcétera, etcétera, me contrata la consultora y me envía de Project Manager a Renault, a París. Me encuentro en la central de París de Innovación y Tecnología, desarrollando el nuevo Renault Megane, el coche que está ahora mismo en las calles. Entonces, claro, esa experiencia, todo muy bien, pero lo importante, no sé si bueno o malo, es que la fábrica estaba en España, en Palencia. O sea, imaginaros, yo en Madrid, me voy a Estados Unidos, me voy a Suecia, me voy a París y de repente voy a Palencia. O sea, algo estoy haciendo mal, o sea, cada vez esto va para abajo. Pero, fijaros que esto fue una oportunidad brutal, brutal. ¿Por qué? Porque seguía viajando todos los fines de semana que podía desde Palencia. Tenía mi independencia, cogía el coche mío a cualquier lado y fue creo que el año que más he viajado, independientemente de los dos otros años que estuve de intercambio. Que es un viaje en general, pero aquí era todos los fines, como dos fines al mes, estaba viajando en algún lado. Eso que me permitió, pues que en uno de mis viajes, me fui con unos amigos que hice en Suecia, que se vinieron a hacer la tesis a España, se fueron con los Erasmus de fin de semana a Alicante. Y en ese momento, encontré algo que me hizo clic en la cabeza. Era de noche, estábamos de fiesta, comiendo, bebiendo, y de repente vi que uno de los Erasmus, que ni me acuerdo del nombre, hizo una foto. Me quedé yo así bloqueado y dije, esa foto no la voy a tener nunca, nunca. O sea, no sé ni cómo es, no tengo su móvil, no la voy a tener nunca. Y dije, ¿cómo puede ser esto? Y me hizo la cabeza un clic y dije, no puede ser que a día de hoy no haya nada que solucione ese problema. ¿Qué pasa? Pues volviendo a lo de Palencia y a que trabajaba en una empresa francesa, tenía la oportunidad de todas las tardes a las 6 y media a toda la gente se le caía el boli. 6 y media. Entonces, claro, de 6 y media a 12, yo tenía todas las tardes para trabajar. ¿Qué pasa? Que volví y empecé a desarrollar una solución que solucionase ese problema. Todas las tardes llegaba, este es el cuaderno donde hice la primera versión de la aplicación. A boli. O sea, pim, 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 que quería que hiciese cada botón, etc. Tanto que se volvió una obsesión. O sea, llegaba todas las tardes, llegaba a casa, no podía parar de pensar en ello, me costaba a veces dormir. Y sin querer, pues, empecé casi a dar más importancia a este proyecto que a mi propio trabajo. Ya no iba con ganas al trabajo, quería que se acabase, etc. Y ya estaba pensando en darle caña a esto. Y de repente, me llamó mi hermano. Entonces, algo que puede ser, que a mi me marcó mucho y que es importante es, para ser un emprendedor, a mi una característica muy importante para ello es la versión al riesgo que tengas. Es decir, mi hermano me llamó y yo le decía, se llama Kiel, Kiel, no puedo dormir, estoy preocupado, tal. Y se me cae y me dijo, me dijo esa pregunta, oye, ¿cuál es tu aversión al riesgo? Y yo le dije, pues, yo a mi el riesgo, pues, no tengo ninguna, o sea, a mi no me importa, o sea, no tengo tres hijos, estoy trabajando, no... Y me dijo, pues has contestado tu pregunta. O sea, me dijo, cuando le contesté, dije, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y a los tres, cuatro días, había dejado mi trabajo. Entonces, esa parte de emprender, tienes que saber que hay una cantidad de riesgo brutal, pero brutal. Entonces, de repente, te tiras al vacío. O sea, saltas al vacío, es decir, al menos yo, en mi caso, no tenía ni idea de apps. Había trabajado como ingeniero mecánico. No sabía programar. No tenía equipo. No tenía casi dinero. O sea, no me había dado tiempo ni a ahorrar. Y de repente te encuentras con que estás solo frente a un proyecto que ni siquiera sabes ni cómo lo vas a llevar a cabo. Y paseas en este estatus. Es una frase de Ted Turner. Dice, my son is now an entrepreneur. That's what you're called when you don't have a job. O sea, entonces, de repente es un poco... Bueno, si no habéis inglés, mi hijo ahora es un emprendedor. Así es como se llama ahora la gente que no tiene trabajo. Entonces, claro, de repente yo era un poco en esta situación y así me veían mis padres. Me van a dejar el trabajo, su carrera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que renuncias a muchísimo. Hay que estar preparado porque no es nada fácil. Renuncias a un salario. Yo en mi caso, mi empresa me ofrecía un máster pagado en París. Para irme a ir a trabajar en París y seguir como consultor en la empresa. Y de Project Management y quedarme ahí trabajando en París. Entonces, renuncias a esas cosas. Renuncias a un salario. Y la foto no es casualidad porque esta es la oficina que monté en casa de mis padres. Volví a casa de mis padres. O sea, renuncias a muchas cosas. Y claro, al dinero. O sea, dejas de tener un salario, dejas de poder tener una carrera profesional. Y entonces, hay que tener en cuenta que se renuncia mucho. Y no es difícil. Es dificilísimo. O sea, es complicado. Bueno, al menos en mi caso, gente que pueda tener más facilidades, menos facilidades, más dinero, menos dinero. Pero es complicadísimo. O sea, ¿dónde consigues el dinero? La gente te dice que no todo el rato. Si no tienes equipo, ¿cómo consigues equipo? ¿Cómo te financias? ¿Cómo haces que una aplicación... Bueno, en marketing, vosotros sabéis la dificultad... que hay en conseguir leads, en hacer que la gente use tu producto con respecto a otro producto. O sea, no es difícil. Es dificilísimo. O sea, que lo tengáis en cuenta. Pero, poco a poco, se fueron consiguiendo pequeños objetivos. Entonces, esto es mi equipo. Ahora mismo somos tres. Entonces, conseguí... Después de un año buscando, conseguí a dos socios. Que son Daniel y Apurva, mi CTO y mi programadora Lead Developer. Que, pues, India y el Daniel viven en Asturias. Y poco a poco fuimos construyendo el equipo y construyendo el producto. Entonces, todos esos pequeños logros iban sumando y son los que dan mucho valor al trabajo que haces cada día. Ahora mismo estamos en campus de Google, trabajando, y no hemos conseguido nada. Pero, poco a poco, esos objetivos y ese trabajo que vas haciendo se ve reflejado. Y también deciros que la experiencia no la ha cambiado por nada. O sea, no por el hecho de que me pude dejar el pelo largo, bigote, me fui un mes a Filipinas de ONG y nadie me dijo nada, que eres tu propio jefe, etcétera, etcétera. No, no por eso, sino por la gente a la que conoces, por todo lo que aprendes. Porque ahora he aprendido a diseñar Scrum, tecnología, saber hacer una app. No me he puesto a desarrollar, pero a llevar un proyecto de A, Z. Ahora estoy aprendiendo a buscar inversión. O sea, todo eso es que no se cambia por nada, aunque tenga todo lo malo. Pero hay que tener claro dos cosas. Que hay que tener pasión. Al menos yo no fue, me quiero hacer emprendedor. Y de ahí el título, y de repente emprendedor, pues a lo mejor después de dos años ya, pues empezar a decir un poco, sí que soy emprendedor, a lo mejor ahora que ya tengo un producto, que ya tengo un par de usuarios, que ya voy a buscar inversión. Así que nada, también deciros que estamos buscando alguien que nos ayude con el marketing. Si queréis y os gusta viajar, ya sabéis. Y nada, si tenéis alguna pregunta, estoy disponible luego. O lo que sea. Así que nada. ¿Te toca?